El IBEX 35 sube un 2% en la semana a la espera de lo que ocurra en esta última jornada. De momento se está dejando alrededor de un 0,8%. Los inversores están pendientes de lo que vaya a suceder en ese Consejo Europeo en el que los líderes van a discutir sobre un acuerdo del Fondo de Recuperación. De momento los expertos no prevén que se alcance un pacto, aunque sí esperan que se consiga antes de las vacaciones de agosto. Los analistas están muy pendientes de todo esto y por ahora los índices europeos se mantienen tranquilos en esta última sesión semanal. Ha sido una semana marcada por un Banco Central Europeo que no ha cambiado su política monetaria y que ha pedido un acuerdo a los líderes europeos sobre el Fondo de Recuperación y también por los resultados en Estados Unidos. La próxima semana comienzan las cuentas en España. Destacarán los resultados de Iberdrola, de Naturgy o de Repsol. Gracias. 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 Gracias.